...manera a hablar de una época importante, la del Manchester United y después esta que tiene en el Real Madrid. Que dos equipos, ¿no? Bueno, en esos dos participa este Cristiano Ronaldo, que vuelve a ser partícipe y presente de este simplemente fútbol. Cristiano Ronaldo finalmente llegó al Manchester y su traspaso coincidió con el de David Beckham al Real Madrid. Si era de Ferguson, le veían ahí. Le dio el número 7, que pertenecía a Beckham. Hizo su debut en la Liga Inglesa el 16 de agosto del 2003, ante el Bolton Wanderers. Y marcó su primer gol frente al Portsmouth, el primero de noviembre en Old Trafford. Con el equipo rojo iba a conseguir su primer título en la temporada 2004, iba a ganar la FA Cup. En el 2007 consiguió su primer Premier League y la Community Shield. El 13 de abril del 2007, Ronaldo amplió su contrato con el United hasta el 2012, situándolo dentro de los futbolistas mejor pagados del mundo. El 19 de marzo del 2008 hizo los dos goles con los que su equipo venció al Bolton Wanderers. Con ello se convirtió en el extremo que más goles ha marcado en una misma temporada en el Manchester. Superó la marca de 32 goles establecidas, se acuerdan, ¿no? Por George West durante la temporada 67-68. El 21 de mayo del 2008 jugó su primera final de Champions League frente al Chelsea. Este Cristiano Ronaldo que ustedes están viendo. Este Cristiano Ronaldo demoledor en el Manchester United. Con goles como ese. Ah, sí. Oye, duele el pie de cómo le pegó a la pelota. Oye, miren, qué manera de entrarle, qué difícil para el arquero. Recordemos que cuando jugó la final contra el Chelsea, el partido terminó de uno a uno. Hizo el golel para los Reds, pero en la definición por penales no pudo, falló su lanzamiento. Pero bueno, falla, claro que sí, los que lo tiran fallan. Pero después Wandererser iba a atajar el último penal y le daba la consagración al Manchester. Y se quedaban con la Champions League. Al final de la temporada aquella había marcado 42 goles. 31 de ellos en la liga. Resultado que lo dejó a dos goles de superar el rendimiento del delantero Wandererser en la Premier League del 2002-2003. Durante el verano 2008 se empezó a especular con la venta de Cristiano Ronaldo. Y la venta lo iba a llevar a este lugar. Iba a ser jugador del Real Madrid. Florentino Pérez lo tenía en casa. Él se quedó. Se había quedado un año más y no el tráforo, ¿no? Pero en junio del 2009 no podían rechazar la oferta de tanto dinero, ¿no? Para que se marchase al Real Madrid. El traspaso se confirmó el 26 de junio. Y la operación se convertía en el traspaso más caro de la historia del fútbol. El 6 de julio fue presentado ahí en el Estadio Bernabéu ante 80.000 personas. En la ceremonia que se entregó con la camiseta número 9, el portugués firmó un contrato de 6 años con una cláusula de mil millones de euros de rescisión. Hizo su debut el 21 de julio ante el Champions Brothers. Y después empezó a jugar y a marcar goles y a que la gente levantara de los asientos por este Cristiano Ronaldo. Cuando se fue Raúl al Yaque se quedó el 7 libre y Ronaldo volvió otra vez. Tiene su marca registrada, CR7. Cuando hizo sus últimos goles frente al Valencia, Ronaldo llegó a la cifra de 200 goles en el fútbol que él empezó a querer desde tan chiquito. Este Cristiano Ronaldo todavía, claro, le falta bastante para que el Real Madrid le devuelva con alegría. Perdió 5 a 0 contra el Barcelona. Sin embargo se pudo recuperar frente al Valencia y marcó estos dos goles para llegar a los 200. Cristiano Ronaldo, nuestra figura del día de hoy, tan pedido por todos. Y bueno, está bien que lo pidan. Juega bien. Es un gran jugador.